Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Muy buenas noches para quienes nos ven a las 8 de la noche y buenas tardes para quienes nos acompañan los domingos a las 2 y 30 de la tarde en nuestra repetición. Es muy grato compartir con ustedes lecciones aprendidas de otras ciudades de América Latina sobre el tema de la descontaminación del aire. Hoy en la ciudad se generó un gran encuentro internacional en donde de manera muy generosa y amorosa también diría yo, representantes de distintas ciudades de América Latina y Centroamérica nos acompañaron para contarnos a los habitantes del Valle de Aburrá cómo ellos han diseñado estrategias, unas que les han funcionado, otras que no, para descontaminar el aire de sus ciudades. Hay aprendizajes, hay lecciones importantes y queremos compartirlas con todos y con todas ustedes para garantizar que de manera humilde nosotros nos dispongamos como habitantes del Valle de Aburrá, como ciudadanos metropolitanos, a aprender de otros, a que nos enseñen, a que nos orienten y nos ayuden a tomar un camino más rápido para este deseo de la descontaminación del aire del Valle de Aburrá, fundamental para la vida. Por eso le doy la bienvenida a mis invitados, gracias por separar este espacio y acompañarnos y vamos a iniciar esta conversación saludando al doctor Pablo Maturana, él es el subdirector de cooperación internacional en el área y también de ayudas y de conexiones con el resto de Colombia y también del mundo entero. Pablo, gracias por hacer posible también este evento desde la gestión de su subdirección y por qué es importante para el área metropolitana que hoy estemos en este encuentro internacional. Buenas noches Liliana, buenas noches a los televidentes. Para el área metropolitana, dentro de su plan de gestión y su plan metropolitano, territorios integrados, se hace una apuesta por el tema de la cooperación, los convenios y el relacionamiento internacional. En ese orden de idea lo que se plantea es empezar a acercar el mundo a nuestra realidad. Esta es una muestra con este ejercicio que empezamos a trabajar con el Instituto de Aire Limpio hace más de dos meses donde veamos la necesidad de poder visualizar y conocer experiencias y buenas prácticas tanto a nivel latinoamericano como a nivel de Europa, de saber cómo podemos conocer qué se ha hecho, qué se está desarrollando alrededor de la calidad del aire. Y es por eso que tenemos la oportunidad de tener unos invitados bien interesantes con los que vamos a conversar hoy desde México, de Chile, de Brasil, de California, liderados todos por una iniciativa de poder contribuir con mejorar la calidad del aire a través de las buenas experiencias. Entonces es un ejercicio sobre el cual queremos traer esas experiencias al territorio, conocerlas y generar debate para poder sumar más iniciativas. Bueno y eso es clave porque estamos conociendo historias, se ganó grandes aplausos doctora Mónica Jaimes Palomera, coordinadora técnica de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México. Aplausos en su presentación porque hizo trasladar a todos los asistentes al Valle de Ciudad de México con sus mapas y también con la explicación de cómo funcionan los vientos y todo el tema meteorológico que es un conocimiento al que apenas nos estamos acercando nosotros porque no era de uso cotidiano, sí muy técnico pero no lo usábamos los ciudadanos. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado y en lo que podamos compartir nuestras experiencias estamos dispuestos a compartirlas y a trabajar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido doctor Olimpio de Melo Álvarez, él es consultor en transporte sostenible, un gran experto que ha acompañado a Sao Paulo en muchas transformaciones. Bienvenido. Gracias por estar aquí, es un honor para mí este convite para estar con ustedes. Yo trabajé 26 años en la Agencia Gobernamental de Control de Emisiones en Polución del Estado de Sao Paulo y ahora trabajo como consultor. Nosotros desarrollamos el programa de mejoría tecnológica de vehículos automotores en Brasil, el programa de verificación vehicular, combustibles, mejoría del ruido del vehículo. Tenemos un poco de experiencia en esta área para pasar para ustedes. Tan bonito, un poco, son 26 años, eso es una vida entera. Muchas gracias, bienvindo, como pudiéramos decir en Brasil. También le doy la bienvenida al doctor Marcelo Fernández, consultor especializado en calidad del aire, ingeniero civil, industrial y también con mucho recorrido en todo este aprendizaje y que Santiago de Chile también ha sido una gran escuela en muchos temas para nosotros y hoy Chile empieza a ser también escuela en este tema de descontaminación del aire. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato volver a Medellín, al Valle de Aburrá. Me ha tocado venir muchas veces y la verdad es que toda la gente que trabaja en contaminación atmosférica siempre está dispuesta a apoyar procesos en países que están partiendo o en el caso de Medellín que ya tiene alta experiencia pero que está enfrentando hoy día un desafío un poquito más complejo. Hay una gran solidaridad entre todos. Sí, hay mucha solidaridad. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Y nuevamente le doy la bienvenida a esto, nos acompañó en otro programa el doctor Sergio Sánchez, usted es el director del Instituto de Aire Limpio que funciona desde Washington y que conocía hoy escuchando lo que el Instituto de Aire Limpio es resultado de un trabajo a propósito de lo que dice el doctor Marcelo de solidaridad, de se juntan los países, empiezan a preguntar, generan muchas alternativas de solución y termina convirtiéndose en un instituto que nos está ayudando a todos. Bienvenido. Efectivamente, es un gran privilegio estar aquí. Yo me quiero sumar a los agradecimientos al doctor Prieto, a Pablo Maturana por esta iniciativa, a todo el equipo del área metropolitana porque el colaborar y poder presentar los avances que está teniendo el área metropolitana y al mismo tiempo recibir la retroalimentación de la gente que ha estado trabajando durante mucho tiempo en toda la región en estos temas resulta de vital importancia para cortar el camino y lograr también prácticas que sean mucho más efectivas para avanzar más rápido hacia la mejora de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Doctor Sergio, esto es posible y el trabajo que ustedes vienen haciendo porque los 10 alcaldes del Valle de Aburrá de manera muy especial están juntos, decididos y como Junta Metropolitana le apuestan a que aprendamos de otros y que nos mantengamos en la línea de la descontaminación. Algo que siempre destacamos es que el modelo de gobernanza metropolitana que se ha generado en el Valle de Aburrá con el área metropolitana es único en América Latina, es todo un modelo a seguir en toda la región porque en ninguna otra parte de América Latina se integra una autoridad que combina al mismo tiempo los aspectos relacionados con el medio ambiente, con el transporte, con el desarrollo territorial y con ese compromiso tan grande que existe no solamente de las autoridades sino de todos los socios que la integran de tal manera que significa sin duda una plataforma muy sólida para poder avanzar hacia la atención efectiva de problemas tan complicados como lo es el de la calidad del aire. Bueno, doctor Marcelo, ¿cómo vamos en Chile? ¿Cómo le fue a usted con todo ese programa de aire limpio para Chile? ¿Cómo está? Para quienes de nuestros televidentes no han disfrutado conocer Santiago de Chile, no conocen el país como tal, cuéntenos un poco esa historia y cuál ha sido el caminar en este tema de la contaminación y de la descontaminación y de la toma de conciencia. Bueno, Santiago tiene una larga experiencia en este tema. Nosotros partimos para allá por los años 80 con altísimos niveles de contaminación y hoy día podemos decir que hemos recorrido la mitad del camino después de más de 25, casi 30 años. Hemos reducido las partículas más finas en 70% y por lo tanto estamos en condiciones hoy día con esa experiencia de compartir algunas ideas de cómo enfrentar problemas graves de contaminación atmosférica por partículas finas, que es como el tema central al que se ha visto expuesto Santiago. Y esto ha sido con la colaboración, con una decisión política de los gobiernos y también con la colaboración y la integración de todos los sectores. ¿Cómo ha sido? Exactamente. Un aspecto central en los procesos de descontaminación es primero entender el problema, ser capaz de identificar cuáles son las fuentes que están generando el problema. Y una vez que eso ocurre, lo que ha hecho Santiago sistemáticamente es apoyarse fuertemente en otros países con experiencia en estos temas. O sea, esto que estamos haciendo nosotros. Absolutamente. Nosotros tuvimos apoyo de Alemania, tuvimos apoyo de los países nórdicos, tuvimos apoyo de Estados Unidos fuertemente, de California. Personalmente he estado varias veces en California porque teníamos una estrecha relación para poder ir tomando las mejores experiencias y replicándolas. Finalmente, la contaminación atmosférica se produce por fenómenos que ocurren en todas nuestras ciudades, principalmente el transporte. El transporte es la principal fuente de contaminación. Usamos los mismos combustibles, usamos las mismas tecnologías vehiculares. Por lo tanto, existe una posibilidad de colaboración, en este caso directa, para poder transmitir los éxitos y también los fracasos. ¿Cuántos habitantes tiene Santiago? Cerca de 7 millones. Bueno, bastantes. Sí. Son bastantes en un territorio y han logrado hoy tener una movilidad pública, por lo menos confieso que lo viví, lo disfruté mucho, de esa integralidad del sistema público. Sí, Santiago ha evolucionado de una manera bien agradable en los últimos años, porque junto con un sistema de transporte público que tiene más de 6.000 buses, tenemos una red de metro muy intensa, más de 120 kilómetros, y a partir de los últimos 10 años aproximadamente, se ha ido desarrollando, a partir de movimientos ciudadanos y ONG, una red de ciclovías muy interesante y que la gente está empezando a usar de una manera que nadie podía haber esperado hace una década. Qué bueno. ¿Y cómo es la historia en Sao Paulo? Sao Paulo es una ciudad muy importante en Brasil, turísticamente muy enamoradora. ¿Y cómo se ha logrado ese proceso, esa transformación? Cuéntenos un poco la historia, doctor. Bueno, Sao Paulo es una ciudad muy grande, una área metropolitana que hoy tiene 20 millones de habitantes. Mucha gente. La ciudad central, la capital, tiene 11 millones, 9 millones en otros 39 municipios que están alrededor de la capital, pero nosotros, como yo hablaba con Pablo o ella por la mañana, no tenemos una autoridad metropolitana y esto es un problema para nosotros, porque todos los problemas de transporte, de calidad de agua, calidad del aire, son todos separados de responsabilidad de un conjunto de ciudades que quedan con administraciones independientes. Entonces, es muy difícil la administración de la calidad del aire en la región metropolitana. Pero nosotros trabajamos dentro de un escopo gubernamental del Estado de Sao Paulo en este programa de control de polución de vehículos. Logramos alguna cosa importante con el control de los vehículos nuevos, de la calidad tecnológica de vehículos nuevos, pero en otras acciones no logramos sucesos. Por ejemplo, en la verificación vehicular, que yo trabajé muchos años intentando implantar, pero por problemas políticos... No se hace. ...es imposible hacer la inspección vehicular en Brasil, principalmente en Sao Paulo, en otros estados. Lo único estado que se hace la verificación vehicular en Brasil es Río de Enero. Pero estamos intentando hasta hoy empezar el programa en Sao Paulo. Vamos a ver si logramos esta fecha. Esperemos que sí, aquí sí estamos bien en eso al menos, por lo menos tenemos un gran control y hay cosas por mejorar, pero hemos avanzado. Y en Ciudad de México, en nuestro valle de Ciudad de México, ¿cómo ha sido el proceso, doctora Mónica? Bueno, como ustedes saben, lo más importante es tener una red de monitoreo. La contaminación en la Ciudad de México y su monitoreo comenzó en los años 70, pero la red era muy limitada. A partir del año 1986, que se contó con la red de monitoreo automática, se pudo identificar qué contaminantes eran los que impactaban con mayor frecuencia a la atmósfera. Y gracias a esta herramienta, se pudo ver qué fuentes eran las que aportaban mayor contaminación. ¿Y qué encontraron? Primero, se encontró que el plomo era un contaminante muy abundante, eso fue en la década de los 80. Entonces, se decidió que se iba a reformular la gasolina, porque contenía un alto contenido de plomo, pero cuando se reformula, meten otros compuestos oxidantes reactivos, como el MTB, que lo que provoca es la formación de ozono. Entonces, comenzamos a tener un grave problema por ozono. Se soluciona uno, pero se daña el otro. Exacto. Entonces, a partir de 1990, se empezaron a desarrollar programas ya integrales para el control de la contaminación. A partir del primer programa, que duró de 1990 a 1995, y con los resultados obtenidos, se hizo otro programa, que es el PROAIRE, número uno, que fue de 95 a 2000. Con los resultados de este programa, se han diseñado los siguientes programas, con una duración de 10 años, y cada uno de ellos ha tenido un impacto favorable sobre alguno o varios contaminantes. ¿Y esto liderado desde la alcaldía, o cómo se llama la figura administrativa en Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México está conformada por lo que aquí llaman dos departamentos. El Estado de México, que tiene aproximadamente 59 municipios conurbados a la capital, y la Ciudad de México, que tiene 16 delegaciones. Entonces, se necesita una autoridad metropolitana, que al principio de los años 90 se conformó la Comisión Ambiental Metropolitana, que ahora se ha convertido en la Comisión de la Megalópolis, porque ahora tiene seis estados, o seis departamentos la conforman. En ese sentido, doctor Sergio, esa es una realidad que se nos parece mucho, cuando escuchamos también el caso de Los Ángeles, cuando estamos escuchando de otras ciudades, el desarrollo exagerado, el crear como una aspiracional de calidad, tener carro, cuando se vuelve un objetivo personal, es que tener carro es lo mejor, y eso es lo que me da estatus, y me da clase, y los planes de ordenamiento territorial no son respetuosos con el ambiente, no son ciudades compactas, sino que nos distribuimos, nos ha ido enloqueciendo a todas las ciudades y a todas las áreas metropolitanas. Sí, efectivamente. Yo quisiera destacar que este evento es fascinante, precisamente porque estamos abordando el tipo de medidas concretas que demanda la ciudadanía. El tema del ordenamiento territorial es una de ellas. El ordenamiento territorial significa el poder organizar la ciudad de tal manera de aprovechar al máximo sus recursos, su infraestructura, y al mismo tiempo propiciar un menor uso del automóvil, de las motocicletas, y evitar que la gente tenga que desplazarse por esos medios motorizados. No es un capricho de un gobernante, doctor Sergio, es una necesidad que tenemos los habitantes en las ciudades. Efectivamente. Entonces, por eso es una de las grandes líneas de acción que están trabajando en el plan de descontaminación, y es en lo que estamos recibiendo retroalimentación de los expertos de otras partes del mundo. Otro tema muy importante que va de la mano es el de la gestión de la demanda, como por ejemplo medidas como el teletrabajo, como los planes empresariales de movilidad sostenible, y como otras múltiples acciones que sirven para que la gente se desincentive para el uso del automóvil, acompañado de otras acciones que tienen que ver con la mejora de la tecnología vehicular, la mejora de las especificaciones ambientales de los combustibles, además del transporte de carga, del tema del desarrollo industrial bajo en emisiones. Son simplemente algunos de los temas concretos que hemos abordado, con medidas ya muy bien definidas, que están siendo sometidas a consideración de los expertos recibiendo su retroalimentación. Como se mencionaba previamente, hemos encontrado que no se trata de inventar el hilo negro. Muchas de estas acciones son también un desafío en otras partes, o bien se ha avanzado y las lecciones que se han aprendido en otros países y ciudades son de gran utilidad para lo que está haciendo el área metropolitana del Valle de Aburrá y de esa manera avanzar más rápido hacia una mayor efectividad de estas acciones. Y durante la instalación del evento, el día de hoy, el señor alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, presidente de la Junta Metropolitana, hizo también su balance y su mirada, cómo vamos en Medellín, en el Valle de Aburrá y las apuestas que él está proponiéndole a la ciudadanía y también al área metropolitana para garantizar que tengamos un recorrido acorde con las experiencias de ustedes y también con la realidad nuestra. Veámoslo. Tenemos un área metropolitana que fue creciendo de una manera realmente preocupante en el sentido de no tener una buena planeación real. cuando uno mira pasar de 240, 270 mil vehículos, pasar a más de 600, 700 mil vehículos en 10 años, que las motos del 2005 al 2015 pasaron de 131 mil motos a 740 mil motos, a hoy o más, que definitivamente la forma como nos movemos y nos movilizamos hace que el 80% de las fuentes contaminantes sean las fuentes móviles, que hay que seguir insistiendo en la actualización de las fuentes fijas a través de la industria, que muchos han hecho esfuerzos que hay que valorar, otros no, que hay que sancionar y que la autoridad del área metropolitana tiene que ser esa autoridad. El área metropolitana, Eugenio, lo hemos hablado, estos espacios son muy importantes, pero más importante aún es tomar las acciones y que lo que se decida en escenarios, en escenarios de debate, de formación, se cumpla. Yo plantearía una reflexión en este escenario agradeciéndole a los conferencistas internacionales que vienen y es también que se haga una reflexión por qué Medellín se mide como se mide, por qué Medellín es más estricto y el área metropolitana que el resto de las ciudades del mundo, por qué mientras nosotros llegamos en 55 microgramos por metro cúbico de PM 2.5 y declaramos una alerta roja, por qué apenas en el resto de las ciudades colombianas con esos mismos niveles declaran apenas alerta naranja, por qué en Santiago de Chile declaran alerta naranja cuando llegan a 80, por qué en Beijing cuando llegan a 200, por qué nosotros cuando estamos en 55, cuáles son las características también del territorio que hace que tengamos que ser más exigentes, pero eso hay que contarlo, hay que comunicarlo y en estos temas hay que aprender que si no contamos la historia la cuentan por nosotros, creo que tenemos que medir más, creo que tenemos que medir por zonas, creo que tenemos que tomar acciones por zonas, creo que tenemos que tomar decisiones en cada uno de los temas, pero es muy importante que este es un tema clave en el cual no se puede ni minimizar, mucho menos ignorar, pero tampoco exagerar, es entender la realidad del tema y tomar las decisiones correctas, aquí es muy importante entender los protocolos, es un protocolo que no existía, un protocolo que el año pasado nos tocó ensayarlo porque no existía ningún tipo de protocolo en caso de que se llegara alerta roja en alguno de los momentos, cosa que sucedió dos años anteriores sin decirse nada, 2014 y 2015, entonces la definición de los protocolos era un paso que tenía que dar el área, que teníamos que dar los alcaldes, hemos anunciado también el plan tan importante del reverdecimiento del área metropolitana, del cuidado de cuencas, del reverdecimiento de diferentes zonas, de pulmones verdes y por eso destinamos 15 mil millones de pesos adicionales ya para todo lo que tiene que ver con ese plan, por eso es importante encontrar los mecanismos también de compensación del sector de la construcción, donde hoy tienen ya compromisos con la ciudad por 60 mil árboles y pueden llegar a 100 mil en este cuatrienio sembrados dentro del área metropolitana, que es una tarea que el área tiene que decir en dónde se siembra ni de qué forma, hay muchas cosas para hacer, hay muchas, pero lo que tenemos que hacer es hacerlas, ahí es que hacer las cosas, hacer que las cosas pasen, entonces vamos a seguir trabajando, no vamos a parar en este tema, que esto no sea tema de marzo y de octubre, cuando de pronto pueden haber algún tipo de contingencias de acuerdo a los cambios atmosféricos, esto es un tema ya de todos los días, el compromiso lo vamos a seguir, yo voy a liderar ese pacto por la sostenibilidad ambiental desde Medellín, cada alcalde lo hará, así como Johnny desde La Estrella, lo haremos de manera conjunta y acá hay algo importante, es que los 10 alcaldes estamos actuando de forma coordinada. Lo más importante es también enviarle un mensaje al mundo, este territorio no es el territorio más contaminado, por el contrario, es el territorio que viene haciendo más esfuerzos para que su aire sea limpio, es el territorio que ha venido construyendo un metro, un sistema de transporte masivo que qué tal si no lo tuviéramos hoy, cables, tranvías, tiene un sistema de transporte público que viene integrándose, nuestro programa de bicicletas públicas y tiene una institucionalidad trabajando alrededor del tema. Yo no puedo retirarme, señor alcalde, sin agradecerle a usted como presidente de la Junta y a todos los alcaldes de la Junta Metropolitana. Sabemos que no ha sido fácil, pero ustedes han sido responsables, responsables con este territorio, responsables con los habitantes de este Valle de la URAM y sabemos que tenemos que seguir ajustando sobre la marcha, pero lo más importante y lo dejo para la reflexión hoy, este territorio después de la contingencia del 2016 y de las decisiones que ustedes tomaron de que le entregáramos la información a la ciudadanía, ya no tiene reversa para que este plan integral de gestión de la calidad del aire realmente tenga fiscalización, seguimiento y se vaya ejecutando de forma gradual. Escuchamos ahí entonces antes del corte las palabras del señor alcalde, presidente de la Junta Metropolitana donde nos pone a todos el reto de tenemos que hacer, debemos hacer desde cada uno de los sectores las alternativas, las soluciones, asuntos tan sencillos como si usted mañana no necesita moverse en carro particular, no lo haga, camine, acompañe, en estos días un líder importante de la ciudad de Medellín que dirige el teatrico compartía cómo al dejar su carro pudo caminar con su hija a 30 cuadras, llevarla al colegio y conversar con ella asuntos que de otra manera no hubiera conversado y contarle historias que de otra manera no hubiera hecho y recordar su infancia y compartírsela a su hija, hay muchos asuntos que en las redes han salido de manera positiva cuando podemos compartir la caminada o la montada en bicicleta o conversar con el vecino y no solamente ir en el carro, entonces ahí hay como unas pequeñas lecciones, unos pequeños caminos que hemos aprendido ya en Medellín, en el Valle de Aburrá que debemos avanzar en ello y tanto el alcalde como el director del área metropolitana nos lo proponen como un reto permanente. Doctor Marcelo, esos aprendizajes y ese proceso que nosotros apenas estamos empezando a vivir lo vivieron ustedes en Chile. Sí, por supuesto que lo vivimos y hay una paradoja que tiene que ver con comunicarle a la población que la contaminación les afecta la salud, comunicarles que hay que reducir la contaminación y darse cuenta inmediatamente que eso va a tener costos para la comunidad. Esa es la paradoja que tiene este tema y por eso que a veces políticamente es difícil porque estos procesos son complejos y son muy largos. No es de la noche a la mañana. No se resuelven. No es con un decreto, con una firma de un presidente o de un alcalde. No se resuelven con un decreto pero hay momentos claves por ejemplo cuando la autoridad política está dispuesta a poner la información en línea porque una vez que la puso en línea nunca más la va a poder sacar. O sea, ya la tenemos en línea por ejemplo nosotros. Entonces hay que poner la información, hay que sensibilizar y luego hay que educar y cuando uno empieza a educar el paso siguiente la comunidad le pide a las autoridades actuar. ¿Cierto? Exige acciones. Y cuando la autoridad le toca actuar va a tener que afectar de alguna forma al sector productivo y a las mismas familias en la forma que se transportan, en la forma en que producen las industrias. Por lo tanto el tema de fondo es que la autoridad tiene que ser capaz de identificar cuáles son aquellas acciones más eficientes para lograr las mayores reducciones en el menor tiempo posible. Desde ese punto de vista lo que mejor funcionó en el caso de la región metropolitana de Santiago fue, que fue clave ustedes ya avanzaron en eso, fue el mejoramiento de los combustibles. Cuando los combustibles mejoran los cambios se producen en forma inmediata y se producen en toda la ciudad y afectan o benefician a todos los automóviles que utilizan ese combustible. Otro aspecto que también es central es cuando se mejora el sistema de transporte público. Mejorar el transporte público significa primero dar una alternativa a las familias para que se transporten de una forma razonable, pero a su vez también poner las tecnologías que permitan que ese transporte público no afecte la salud de las personas. que no contamine porque nada se hace bajarse de un carro a un transporte público que contamine. Y existen tecnologías de control, existen tecnologías de control, el caso de Santiago es bien característico, nosotros teníamos una flota de 7000 buses sin filtros de partículas, a partir del 2010 se estableció una norma y hoy día el 50% de los buses tiene filtros de partículas. ¿Qué significa eso? Significa que esos buses emiten prácticamente cero partículas por el tubo de escape. Y eso es importantísimo, genera más confianza para usarlo. Exactamente. Eso es clave y creo que ahí debemos aprender mucho. En el caso de Sao Paulo ¿qué les ha funcionado? ¿Qué ha servido como medida? Usted nos contaba ahora el cambio del parque automotor, los carros se modernizaron y cambiaron desde la primera, al venderlos los venden distintos. ¿Hay más carros eléctricos o cómo está funcionando el tema del transporte particular en Sao Paulo? No, en Sao Paulo no hay carros eléctricos, no hay política pública dirigida con el objetivo de aumentar la penetración de vehículos eléctricos en la flota. Pero nosotros estamos empezando conversaciones con los nuevos secretarios de medio ambiente del gobierno del Estado de Sao Paulo y del municipio de Sao Paulo que son personas muy ágiles, rápidas de raciocinio, etc., diferente de los antiguos políticos anteriores. y nosotros tenemos esperanza que haya una comunicación satisfactoria con estos políticos para que ellos vean cómo están siendo desarrolladas políticas para vehículos eléctricos en otros países. y nosotros tenemos un mercado muy grande para desarrollar para vehículos eléctricos y yo tengo esperanza que ellos van a entender que nosotros necesitamos de una política específica para vehículos, una política pública específica para vehículos eléctricos en Brasil. ¿Y el sistema público funciona bien de transporte público? No, no, nos tenemos una red de metro muy pequeña para el tamaño de la ciudad, la red de metro tiene 80 como 80 kilómetros, es muy, muy poco para el tamaño de la ciudad. entonces nosotros tenemos que construir con la crisis económica que nos estamos pasando ahora y que va a continuar por muchos años por la frente, nosotros tenemos que hacer lo que Colombia está haciendo o que Curitiba hizo en el pasado y construir corredores exclusivos para transporte público de bajo potencial de emisiones para que nosotros logramos tener un transporte de alta capacidad y bajo potencial poluidor con los buses. Usted dirige un movimiento importante de teletrabajo, de una asociación en Brasil para promover el teletrabajo, ¿cómo va en eso? Sí, cuando yo trabajaba para el gobierno de Estado de San Pablo en un almuerzo con un colega que trabajaba en la compañía del metro, él me ha dicho que empezaba un programa piloto de teletrabajo en la empresa de compañía pública de metro de San Pablo. El metro de San Pablo tenía una super lotación, mucha gente, mucha población, mucho peligro para todos, mucha perda de tiempo, etcétera, y ellos empezaron un programa de teletrabajo allá para disminuir la superlotación del transporte público, de metro. Que no se ocupara tanto, que fuera más suave. Entonces, como yo trabajaba en la agencia ambiental, yo propus en la agencia ambiental que nosotros desarrollemos un programa de teletrabajo para hacer un benchmark para todas las empresas del gobierno del Estado, para que ellos también hagan el teletrabajo para disminuir la congestión, la lotación en transporte público, las emisiones de poluentes, el consumo de combustible. desocupar las vías. El teletrabajo tiene una ventaja muy especial que es no ofrece riesgo para las empresas, porque si no da acerto, si no va bien, es reversible el teletrabajo. O sea, puedo volverme para la Pone otro para hacer hasta que se percebe el supervisor, gerente, etc., percibe que aumentó la productividad y esa es la norma, aumento de productividad, no no es una excusa para no trabajar. no, 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 pero por lo contrario, la gente trabaja más porque se siente prestigiada, porque siente que la empresa tiene confianza, entonces trabaja más, más tranquilo, comparte con su familia, salud, y no perder tres horas por día en el movimiento de pendular de casa, trabajo, trabajo, casa. Muchas ciudades están usando el tema del teletrabajo, en México lo están usando, y cómo van con esa experiencia. Bueno, nuestra experiencia sobre todo se dio ahora en el año pasado que tuvimos varios eventos de contingencia ambiental, en lo que varias empresas privadas y también el gobierno optaron por lo que se llama trabajo en casa, entonces así evitaban que la gente circulara y se disminuyera la cantidad de autos circulando en la ciudad. ¿Y qué tal? ¿Ha funcionado? Sí, sí ha funcionado, aunque para nosotros el programa que ha sido más exitoso, pero no solamente es un programa, sino es multi estrategias, podríamos decir, es la verificación vehicular aunado al programa Uy No Circula que están vinculados y también al programa de cambio de convertidores catalíticos después de un cierto tiempo que es muy importante no considerar que una sola estrategia nos va a resolver el problema. Eso es clave, no nos vamos por un solo camino, hay que tener y lo han señalado ustedes en cada una de sus presentaciones, hay que tener estrategias inmediatas, a medianos y a largo plazo, tienen que sobrevivir todas esas experiencias, doctor Marcelo, hay que tomar decisiones rápidas y mantener las otras. Exactamente, hay estrategias que pueden tomar décadas, por ejemplo, todos los temas de ordenamiento territorial, la penetración de los sistemas de transporte no motorizado, va a ser tremendamente lento, los sistemas eléctricos van a penetrar en forma lenta, pero no por eso no lo vamos a hacer, entonces, hay cuestiones que hay que empujarlas para que vayan por una vía, pero hay otras cosas que se pueden hacer con mayor urgencia, porque uno no puede decir que la contaminación atmosférica mata y enferma a los ciudadanos y no actúa con un sentido de urgencia, entonces, hay que complementar el sentido de urgencia de las cosas que podemos implementar hoy, el próximo año y aquellas cosas que van a tomar 20 años, pero que hay que iniciarlas hoy. Yo quisiera regresar al tema de teletrabajo que me parece que es un asunto fundamental, sobre todo en la nueva forma de entender la forma, nuestra relación con el trabajo y en general con nuestras actividades cotidianas. En el mundo, particularmente en Estados Unidos, Canadá y Europa, existen planes empresariales de movilidad sostenible, a través de estos planes las empresas e instituciones se organizan para gestionar parqueaderos, para brindar alternativas a sus empleados de desplazamiento que incluyen bonos de transporte público o transporte institucional o autocompartido o que les acerquen instalaciones de estaciones de encicla de tal manera que los empleados tengan la posibilidad de desplazarse de manera diferente. Y dentro de estas estrategias está precisamente el teletrabajo como una opción adicional a todas las demás que pueden permitir gestionar, reducir los viajes de trabajo. Quiero mencionar que en el Valle de Aburrá ya se está avanzando en ese tema. La resolución 2381 del 2015 ya establece la obligatoriedad de que todas las empresas que tienen más de 200 empleados tienen que establecer estos planes empresariales de movilidad sostenible y a través de estos planes que se van a estar reportando anualmente las empresas mismas van a identificar las formas de poder coayuvar. Esto le va a dar beneficios muy importantes a los trabajadores y al mismo tiempo también generar un beneficio para las propias empresas en términos del incremento de su productividad. Entonces, hay ese otro tipo de medidas que son de relativo bajo costo y que al mismo tiempo pueden dar beneficios inmediatos y que sin duda significan también una forma de construir sociedad y cultura para avanzar hacia las acciones que requieren un mayor esfuerzo y un mayor costo. Y como dice el doctor Olimpio, hay que ir construyendo confianzas y unos criterios de medición para que funcione y se convierta en una categoría importante en la vida laboral. Vamos a conocer la experiencia de un profesor investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana y regresamos para que ya ustedes nos hagan sus recomendaciones finales de lo que debemos hacer todos nosotros aquí en Diálogos Metropolitanos. El área metropolitana trabaja en convenio con la UPV y lo que específicamente estamos haciendo es el inventario de emisiones es un trabajo que se viene haciendo aproximadamente desde el año 2000. Tenemos tres cosas principales tenemos por un lado el inventario de emisiones y por otro lado la meteorología el modelo meteorológico estos dos insumos van a otro modelo también que es el de calidad del aire que entonces ya sabiendo cuántos contaminantes hay y quiénes y de dónde provienen él es capaz de simular a través de las condiciones meteorológicas para dónde se va para dónde se dispersa en el área metropolitana y no sólo eso el modelo de calidad permite simular las reacciones químicas que estos contaminantes tienen en el aire y cómo se van transformando y hacia dónde llegan ¿Qué encontramos en los últimos inventarios sobre todo? Encontramos que las principales fuentes de emisión son las fuentes móviles o sea el parque automotor tenemos varios contaminantes que son los que contabilizamos en el inventario pero el principal o el contaminante crítico es el PM2.5 y este este contaminante es principalmente responsabilidad de las fuentes móviles un 80% proviene de ahí con eso entonces nosotros encontramos entonces que el 20% proviene de las industrias otro tipo de contaminantes como los óxidos de azufre no son el parque automotor las fuentes móviles los responsables sino que es la industria por el uso del carbón entonces todo esto nos ha permitido evaluar el inventario ¿Qué es lo que se ha hecho? Otro de los proyectos en los que trabajamos fue en el plantamiento del POEC el POECA que es el plan operacional para enfrentar episodios críticos está basado también en el índice de calidad del aire en el índice que proviene de la EPA de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos este índice lo que hace es llevar un dato de calidad del aire y transformarlo en un número al que se le asigna un color amarillo verde rojo naranja ¿cierto? y es según el cual se dan las alertas en la región este estudio que nosotros estamos realizando lo estamos realizando en los 10 municipios del área metropolitana es un proyecto que hemos venido diseñando junto con el área metropolitana desde junio del 2016 que tiene una intención muy importante y es la poder estimar cuál es la correlación que hay entre el comportamiento de la contaminación ambiental a lo largo del tiempo y algunos eventos importantes en salud y la intención es empezar a contribuir en la construcción de algo que se llama un sistema de vigilancia de salud ambiental que en este caso empezaría por los temas por este tema tan importante tan sensible de calidad del aire uno de los primeros mitos que nosotros tenemos que empezar a romper es el hecho de pensar que el problema de contaminación es hoy el problema de la contaminación es un problema acumulativo en el tiempo no lleva dos días ni tres crisis ni un año el problema de la contaminación es un problema que se ha instaurado en la ciudad desde hace muchos años una de las cosas que la gente tiene que también reconocer es que los problemas en salud no son solamente respiratorios no son solamente respiratorios los principales problemas son de tipo cardiovascular es decir problemas que se producen en el corazón en las arterias las arterias que irrigan el cerebro hay unas coincidencias entre el número de eventos en salud por ejemplo de muertes por causas respiratorias o muertes por causas cardiovasculares en los momentos en que aparecen las crisis de contaminación entonces hay que estar pendientes precisamente de signos como dificultad respiratoria aumento de la frecuencia respiratoria tos que se le pongan a uno los labios morados o que uno sienta dolor en esta parte del tórax es importante que la gente consulte lo más tempranamente posible para evitar algún tipo de percance grande es parte de la información que les compartimos y que viene trabajando el área metropolitana con la universidad de antioquia con la universidad pontificia bolivariana también hay trabajos con la universidad nacional en donde sus expertos investigadores le están ofreciendo su conocimiento al valle de aburrá para avanzar rápidamente en estas soluciones en este proceso de descontaminación doctor pablo maturana que sigue después de este aprendizaje de hoy de este encuentro de hoy de hoy y mañana pues que son dos días de trabajo como seguiremos trabajando con las demás ciudades pues este seminario perdón este seminario internacional es un una abre boca de lo que esperamos que pueda pasar de un trabajo a largo plazo con la ciudad de méxico con santiago de chile con sao pablo es algo importante también tenemos dentro de esta actividad la organización panamericana de la salud que es un ejercicio bien interesante tenemos naciones unidas con el programa respira vida y queremos hacer parte de ese movimiento mundial o sea que lo que viene ahora para la área metropolitana y sus municipios es poder profundizar en esas experiencias exitosas que cada uno de nuestros compañeros nos han transmitido y poder ahondar más en cuáles son esas que nos benefician a nuestro territorio y como siempre seguir fortaleciendo y consolidando los lazos de unos nuevos amigos metropolitanos con los cuales esperamos seguir consolidando este ejercicio a largo plazo muy bien doctora mónica sé que son muchos muchas las lecciones aprendidas y lo que usted nos pudiera compartir sin embargo para quienes nos ven del sector empresarial o del sector gobierno de las universidades amas de casa papás jóvenes que nos están viendo que recomendaciones o lecciones aprendidas de ciudad de méxico podemos compartir para el valle de aburrá bueno primero que antes que nada la ciudadanía también tiene que participar porque el problema no es solamente del gobierno sino de todos y si no participamos todos no vamos a poder avanzar en esto también quiero compartirles algunos de los desafíos que ahorita tiene la ciudad de méxico que es poderle informar a la población con 24 horas de anticipación cómo va a estar la atmósfera o la contaminación para el día siguiente ya que como ustedes saben en la ciudad de méxico el problema de contaminación es fuerte y tenemos que avisar para que las personas tomen las medidas correspondientes y protejan su salud ustedes tienen muchas medidas tienen un aplicativo nuevo en los celulares tienen señalizaciones en las vías hay letreros electrónicos medios de comunicación se unen a esa campaña ya hay muchas estrategias que funcionan exactamente contamos con una aplicación que tiene la calidad del aire para la población y según donde ustedes se ubiquen les dice cuál es la calidad del aire en ese lugar y también les dice el pronóstico para mañana de la calidad del aire también contamos con la página de internet que tiene ese ese proyecto digo esa información y también en las calles los noticieros informan sobre la calidad del aire bueno eso es un asunto que nos toca aprender mucho más y fortalecer esa red de información al servicio del ciudadano muchas gracias doctor Olimpio que aprendemos que nos antoja usted para que nosotros pongamos en práctica aquí en el valle de Aburrá hay muchas cosas que hablar más una cosa muy importante es el problema de la equidad social de uso del espacio urbano hoy en día hay una tendencia de las ciudades congestionadas que de uso de de gran parte mayor parte de la ciudad más de 70% por los coches particulares la gente 80% de las personas van con el transporte colectivo entonces cuál es la prioridad porque todos se desplazan y todos tienen el derecho de utilizar el suelo entonces hay que haber una inversión de prioridades y inversión de prioridades significa inversión de dinero entonces hay que haber una ley una política pública que obligue que le lleve a los gestores de la ciudad a investir en las verdaderas prioridades que son los transportes públicos los transportes no motorizados bueno ahí nos deja una tarea doctor marcelo fernández que que aprendemos que cree usted que la situación que usted ya ha visto y ha conocido de nosotros como como he venido muchas veces puedo puedo decir que que van en un buen camino y es una buena noticia porque la contaminación lo dijo el doctor la contaminación no es de hoy día viene hace muchos años el tema es que la empezaron a medir y hay voluntad política de hacerse cargo y esa es una muy buena noticia han hecho cosas súper importantes por ejemplo ustedes avanzaron en la calidad de los combustibles tienen metro el metro cable es una una cosa maravillosa yo creo que mucha gente del mundo debería venir a ver cómo funciona el metro cable cero emisión sí pero evidentemente hay cosas que se pueden mejorar yo veo dos o tres temas que son claves las motocicletas yo creo que hay una oportunidad para otro tipo de motocicletas podrían ser por ejemplo las motocicletas eléctricas ahí hay una opción tecnológica interesante transporte público siempre tiene que seguir mejorando y hay que pensar en transporte público de cero emisión en el largo plazo cero emisión y eso hoy día no es imposible hoy día no es una locura ya ustedes lo están haciendo o sea si funciona nosotros estamos empezando a empujar sistemas de transporte público de cero emisión las bases del Transantiago exigen que uno de cada unidad de negocio cada unidad de negocio ponga por lo menos un sistema de cero emisión y por lo tanto a partir del 2019 2020 eso se va a ver reflejado entonces ese es el camino seguir profundizando pero la buena noticia es que ya empezaron hay que ser transparente con la gente hay que educar a la comunidad y transmitirles a ellos que son parte del problema y que también son parte de la solución yo creo que van en un buen camino se han activado movimientos ciudadanos y comunitarios que le han sumado ideas a este proceso en Santiago de Chile como iniciativas comunitarias por supuesto después de más de 20 casi 25 años tenemos una comunidad muy educada y muchos jóvenes nacieron y crecieron escuchando sobre los problemas de contaminación atmosférica hoy día hay muchos jóvenes en Chile que no se les pasa por la cabeza tener un automóvil ya no es inspiracional absolutamente ellos están felices con su bicicleta entonces ustedes están partiendo de un punto distinto que el que partió Santiago no tienen que recorrer el mismo camino que recorrer a Santiago ustedes pueden dar un salto a otro nivel con la audacia que tienen los paisas con este empuje yo creo que con audacia como han hecho con el metrocable por ejemplo que me parece una solución de transporte muy audaz pueden encontrar soluciones para la motocicleta sobre todo porque ustedes son productores de motocicletas por lo tanto deberían tener ahí no es solo un tema de descontaminación podría ser un tema de oportunidad de negocio interesante claro cambian las lógicas del mercado doctor Sergio recomendaciones a partir de las que ustedes ya nos ha hecho y que valga la pena que tengamos en cuenta de este recorrido por todo este camino latinoamericano de lo que usted conoce de otras ciudades que más debemos aprender más que recomendaciones yo lo que quisiera subrayar son algunas de las conclusiones principales de estos dos días de trabajo perfecto tal vez una de las más importantes es que la contaminación del aire no es un problema exclusivo de Medellín es un problema que se ha presentado en diferentes partes del mundo en países ahora desarrollados y otros en vías de desarrollo que por difícil que sea la situación cuando se actúa la contaminación del aire cede y puede ceder a pesar de que se lleva mucho tiempo puede haber resultados en el corto plazo para poder lograr resultados consistentes se necesita tener un plan y ese plan tiene que ser integral para manejar la gestión de la calidad del aire y que se llama integral porque abarca todos los sectores incluye a los diferentes órdenes de gobierno que tienen que participar tienen que colaborar los gobiernos el sector privado las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general y al mismo tiempo debe haber la conciencia de que se necesita asignar recursos pero que los beneficios son mayores a los costos los beneficios en protección a la salud en creación de mejores oportunidades de desarrollo y de vida que finalmente van a redundar en una mejora de la competitividad y de la productividad en el Valle de Aburra en beneficio de esta y de otras generaciones bueno ahí tenemos ya un balance y unas conclusiones muy oportunas para nuestro vivir diario gracias a ustedes por estar en la ciudad de Medellín en el Valle de Aburra y a ustedes por acompañarnos ahí en Diálogos Metropolitanos desde Telemedellín nos seguimos viendo seguimos conversando en este reto que tenemos de ser territorios integrados y de construir juntos esa noción de ciudadano metropolitano nos vemos el anterior fue un programa del área metropolitana del Valle de Aburra territorios integrados el Valle de Aburra y por estar en el Valle de Aburra en el Valle de Aburra y por estar en el Valle de Aburra